¿Los iba a hacer el estampado? Yo le dije Este va para el tiktok Va para el tiktok Le digo Pone a alguien a bailar Para bailar el Tilina Este es el Tilina Ponlos ahí a los tira Ponle los tres Muy bien Creo que voy a hacer un cemento Con esta Con esta o con el propio Opa Le voy a poner una pila de esta Y ya nos vamos Ya El timing El timing El digestión El efecto No El efecto El efecto El efecto Contar El efecto Su El efecto Gracias por ver el video.